Sergio Mayer decidió no permanecer más en silencio y le respondió a Patty Cheipo y, por la agresión que sufrió la reportera de TV Azteca después del estreno de Solo para Mujeres. El altercado ocurrió el pasado 17 de octubre después del estreno del show en la Ciudad de México, en el cual una reportera del programa de espectáculos Ventaneando, intentaba entrevistar a Sergio Mayer Mori, intento que se vio frustrado por personal del staff que impidió su avance, tras lo cual se dio un enfrentamiento verbal muy acalorado entre los dos. El hecho generó la Cheipo y condenara la forma de actuar del staff e incluso ordenó que no se hablara más del show producido por Sergio Mayer y Alexis Ayala en su programa, hasta llegar al punto de pedirle al público que no asista al show, ya que el trato que recibió su reportera era inaceptable. Si ese es el tipo de patán que está en Solo para Mujeres, les recomiendo no vayan, porque la agresión que recibió nuestra reportera fue desagradable y no debemos permitir que nadie trate así a nadie, y mucho menos a una mujer, dijo Cheipo y muy molesta. La respuesta del empresario Sergio Mayer no se hizo esperar y apareció en un vídeo en el que responde a las afirmaciones hechas por Patty Cheipo y. El también actor comenzó el vídeo aclarando que la persona que protagonizó el altercado no solo es parte del staff, sino que es su hermano lo que hace el tema aún más delicado. Mi hermano no reaccionó así como gente de seguridad, o como gorila, como ellos lo llamaron, sino como un tío que vio a su sobrino que estaba siendo acosado y perseguido por la prensa y que no quería responder, intentó apoyarlo, y de verdad lamento mucho su reacción y él asumirá las consecuencias de los hechos, pero al mismo tiempo quiero que sepan que le agradezco el apoyo que le dio a mi hijo en ese momento como tío, no como gente de seguridad. El actor se dirigió a Patty Cheipo y reconociéndola como una de las conductoras de espectáculos más importantes de México, pero a la vez declaró que por ese motivo le parece irresponsable que pierda objetividad en las notas y llévelo personal a lo laboral. Una cosa es que usted decida no hablar nada del espectáculo solo para mujeres, está completamente en su derecho y además pues es su programa, usted decide que dice y que no, pero otra cosa es influir, sino además pedir que no vayan a ver el espectáculo, eso realmente me parece triste señora. El ex Garibaldi afirmó que la única forma de levantar México es generando empleo y eso precisamente es lo que hace la empresa solo para mujeres, de donde dependen más de 70 familias directas entre actores, producción, vestuario, audio, iluminación, circuito cerrado, más todos los empleos indirectos que a la vez genera y que todos ellos no tienen nada que ver con lo acontecido con su hermano. Para finalizar el actor agregó. Esto se lo digo para que sepa porque lamento mucho el comentario que usted hizo, como les dije estamos aquí dando la cara, reprocho total y absolutamente las agresiones en especialmente a las mujeres y aquí estaremos dando la cara.